... Qué triste esa música, ¿eh? ¿Cómo no va a ser triste? Si esa la escribo de Ignacio Cervantes cuando tuvo que irse de Cuba. Bueno, cuando tuvo que irse no, cuando lo votaron los españoles. Por eso se llama así. Adiós a Cuba. Esa se llama las ilusiones perdidas. Coño, Diego, ¿por qué tú eres así? ¿Así cómo? ¿Tú no tienes familia? Voy a haber salido de la nada. Sí, pero seguro que no quieren saber de ti. ¿Quién dijo? Soy el niño lindo de mi mamá. Pero no tienes papá. No se ocupó de ti. Abandonó la familia cuando tú eras chiquito. Papá es un santo. El ministro me enseñó que con la boca llena no se habla. Eso nunca lo pude aprender. Estos ojos los saqué a él. Gracias a Dios porque mamá es un pan, pero tiene una cara de sapo. Pero entonces, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué? Tú eres... ¿Baricón? Porque sí. Mi familia lo sabe. ¿Ellos tienen la culpa? No, ¿quién dijo? ¿Por qué? Sí, te hubieran llevado al médico cuando es chiquito. Eso es un problema endocrino. Por favor, David. ¿Qué teoría es esa? Parece mentira en un muchacho universitario. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. Eso es perfectamente normal. Además, ocurre desde que el mundo es mundo. Y no impide que yo sea una persona decente ni tan patriota como tú. Sí, pero tú no eres revolucionario. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario? Yo también tuve ilusiones, David. En los 14 años me fui a fabetizar. Porque yo quise. Me fui para las lomas a recoger café. Quise estudiar para maestro. ¿Y qué pasó? Que esto es una cabeza pensante. Y ustedes, al que no dice que sí a todo o tiene ideas diferentes, enseguida lo miran mal y lo quieren apartar. ¿Los que hay ideas diferentes son las que tú tienes? ¿Se lo que yo quiero saber? ¿Cuáles son? Montar las exposiciones esas con esas cosas horribles. ¿Y qué defiendes tú, chico? Yo defiendo este país. Yo también. Que la gente sepa qué es lo que tiene de bueno. Yo no quiero que vengan los americanos ni nadie a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. Está bien. Pero tú no te das cuenta que con toda esa monería que tú haces, nadie te puede tomar en serio. ¿Eh? Tú te has leído todos esos libros, ¿verdad? Pero nada más que piensas en macho. Yo pienso en macho. Cuando hay que pensar en macho. Como tú en mujeres. No hago ninguna monería. Soy ningún payaso. Claro. Para ustedes sí. Ven un tipo en una esquina a ceremonia. ¡Que volá! Eso es normal. Pero yo no. A mí para dejarme pasar, fíjense que soy un enfermo o un anormal. No lo soy, coño. ¡No lo soy! ¡No lo soy! Fíjense de mí. Fíjense. Yo también me río de ustedes. Formo parte de este país, aunque no les guste. Y tengo derecho a hacer cosas por él. De aquí no me voy a ir ni aunque me den candela por el culo. Sin mí, coño, le faltaría un pedazo para que te enteres como mierda. ¡Dieguito! ¡No quiero las tijeras! ¡No quiero las tijeras! A mí favor de irte. ¡ромén! ¡A mí favor de irte! Si no quieres que te queme, que vuelva.